Hola amigos, bienvenidos. Bienvenidos a su programa La Cocineta. Como saben, todos los programas tenemos un ingrediente estrella, que el día de hoy vamos a trabajar con el huevo. Vamos a hacer unas papas rellenas con huevo, bien ricas, bien fáciles, que ahorita les vamos a dar los ingredientes que vamos a utilizar. Pues ya saben cómo, todos los segmentos que tenemos, vamos a trabajar por partes. Entonces, ahorita nos vamos a ir a una cápsula y luego regresamos para ver los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestras papas rellenas con huevo. Así es que el programa de hoy es huevo, así es que no se nos vayan, no le cambien, no se muevan para que vean nuestra receta y lo puedan practicar en casa. Ya saben, soy Rosy Vázquez, vámonos a la cápsula y regresamos para dar los ingredientes. El huevo es un alimento habitual para el consumo diario. Su cuerpo es redondo u ovalado y está constituido por una cáscara, yema y clara. La yema es de un color amarillento aportando nutrientes y calorías, tales como la vitamina A, piamina y hierro. La clara consiste en una textura casi transparente. Su composición posee casi el 90% de agua, mientras el resto es proteína, minerales, materiales grasos, vitaminas y glucosa. Existen diferentes colores como blancos y morenos. Los puedes encontrar en origen de codorniz, pato, oca, avestruz, pescado y los más consumibles que son los de gallina. Existen diferentes pesos y tamaños. Por ejemplo, están los de avestruz, que oscilan entre los 2 kilos, mientras que los de codorniz, alrededor de 9 gramos. Las composiciones del huevo ofrecen numerosas posibilidades de utilización en la cocina, para añadir sus propiedades en diferentes platillos dulces y salados como sopas, cremas, pastas y reposterías. El huevo es un alimento versátil por sus preparaciones que pueden ser desde fritos, al horno, revueltos, cocidos, a la plancha o simplemente crudos. Hoy en la cocineta estamos preparando papas rellenas de huevo. Bueno, pues regresamos. Después de esta cápsula que les acaban de presentar, vamos a darle los ingredientes que vamos a utilizar hoy. 6 piezas de huevo 5 papas 4 cucharadas de mantequilla 4 cucharadas de crema ácida 1 manojo de brócoli 1 taza de champiñones frescos 1 lata de elote 1 taza de queso blanco 1 sal 1 sal 1 cantidad necesaria 1 pimienta 1 cantidad necesaria Y para complementar este platillo 1 taza de fresas 4 cucharadas de avena 1 cucharada de miel Vamos a comenzar con nuestra receta. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Bueno, pues como les comenté ahorita al principio, vamos a hacer papas rellenas de huevo. Nuestro ingrediente estrella del día de hoy, pues bueno, tenemos que es el huevo. Vamos a empezar a trabajar con las papas. Es algo bien sencillito. Bueno, necesitamos un refractario de preferencia. Si no tenemos refractario, pues puede ser alguna charolita o algún molde, porque lo que vamos a hacer es hornear. Entonces, pues bueno, este le voy a poner ahorita un poquito de, lo dejo ya listo preparado, un poquito de aceite en spray. Yo la avancé un poquito a la cocción de las papas. ¿Qué es lo que hicimos? Las puse así enteras en agua. Les di nada más aproximadamente 15 minutos. Las saqué del agua. Recuerden que si nosotros vamos a trabajar con las papas y las dejamos en el agua, obviamente la cocción va a seguir por un rato hasta que baje la temperatura. Entonces, lo que hicimos es ponerlas en agua y dejarlas ahí en cocción. Nada más. Esta receta me gustó mucho al trabajar con este ingrediente, que es el huevo, que es tan versátil, que podemos hacer tantas, tantas cosas con el huevo. Y sobre todo, pues bueno, como presentación casi siempre para desayuno, ¿verdad? Entonces dije, pues bueno, vamos a ver este, vamos a ver que podemos presentarles algo rico diferente. Si se fijan, me permite cortarlas perfectamente por la cocción que tienen. No están ni totalmente cocidas, pero tampoco no están tan duras. Entonces, pues bueno, hago los cortes y ya las dejo listas. Entonces partimos a la mitad y otra vez, ¿sí? Si se fijan, eso es algo bien, bien sencillito, que es estas papas rellenas de huevo. Entonces había, les comentaba, pues trabajamos con la tortilla de huevo o de papa, los omelettes. Pero dije, una receta que sea diferente, que le podamos dar una vista. Y ustedes le pueden poner cantidad de ingredientes. Puede ser desde queso amarillo con un poco de tocino y brócoli, sería algo muy, muy rico. Pero pues también trabajamos con recetas que sean saludables, que no sean así como tan cargadas en densidad energética, ¿no? Que no sean tan calóricas. Entonces, pues bueno, vamos a trabajar con esto. Les vamos a poner un poco de brócoli. Entonces, si se fijan, este es el procedimiento de las papas. Es muy, muy sencillito. Ahorita yo le avancé un poquito. Entonces, ustedes las pueden poner o lo que pueden también hacer es partirlas ustedes a la mitad y cocinarlas así en agua. Entonces, pues bueno, vamos a dejar las cestas y luego vamos a trabajar con el huevo. Vamos a hacer nuestra preparación. Y esta combinación, ¿qué hacemos? Me gusta porque estamos trabajando con la papa. Que, pues bueno, la papa nos aporta bastantes carbohidratos. Y el huevo, que es una proteína. Al combinar estos alimentos, el carbohidrato y una proteína y ciertos vegetales, pues nos hace que sea un platillo saludable y completo. Y además que nos va a dar saciedad. A lo mejor pueden decir, ay, pues unas papas rellenas con huevo. Pero por la combinación de los ingredientes y por la combinación de lo que usamos, pues la papa y el huevo, pues esto nos va a ayudar a tener una mayor saciedad. Entonces, queda perfecto. A mí me gustó esta idea como para los desayunos, pero pues igual las podemos utilizar para otras cosas. Entonces, pues bueno, lo que vamos a hacer es ahorita voy a quitar los centros en lo que ustedes van a corte. Y luego regresamos para ver la preparación de lo que vamos a hacer con el huevo, cómo vamos a preparar el huevo. Así es que ahorita regresamos, no se vayan. Estamos haciendo, en lo que ustedes se fueron al corte, les dije que íbamos a quitar todo lo que es la pulpa. No la tiren porque la vamos a preparar. Es donde vamos a utilizar un poco la mantequilla y la crema, sal y pimienta, porque este puré lo vamos a combinar junto con el huevo. O sea, no vamos a desperdiciar. Por eso la cáscara no la quité, porque hay que comerlo. Aquí hay fibra, hay vitaminas, hay minerales. Entonces, pues de preferencia tenemos que consumir los vegetales, los alimentos completos. Entonces, pues no vamos a quitar parte de los almidones o del carbohidrato que nos aporta la papa, lo vamos a trabajar y lo vamos a poner en el huevo. Ahorita yo lo estoy trabajando con un cuchillo, puede ser igual y también con una cuchara, lo que pasa es que no quiero romper las papas. Y como están ligeramente duras por la cocción que les dimos de 15 minutos, me es más fácil quitarlo con un cuchillo. Entonces, bueno, vamos a ir a la estufa, vamos a trabajar con este relleno de las papas y luego le vamos a poner un poquito de mantequilla. Vamos a poner aquí. Porque si se fijan, pues sí retiramos algo de pulpa de la papa, entonces, pues bueno, esto es alimento, no hay por qué tirarlo ni desperdiciarlo. Bueno, entonces vamos a utilizar, vamos a poner esto, vamos a poner un poquito de mantequilla. Pueden utilizar un poquito de, pueden usar mantequilla sin sal. Realmente la cantidad que usamos no es mucha. Entonces, vamos a ponerle aquí la crema, no la voy a agregar aquí, porque recuerden que siempre que trabajamos con los lácteos, hay que tener cuidado con las temperaturas, porque luego, luego se nos pueden quemar. Entonces, como la papa está ligeramente dura, aquí la voy a dejar. Vamos a la mesa para ver la preparación de lo que es nuestro ingrediente estrella, que es el huevo. Vamos a poner las papas en el refractario. Y luego vamos a trabajar con lo que viene siendo el huevo. Recuerden que el huevo, ahorita, este, el manejo del huevo ya lo puedo hacer libremente, porque ya está lavado. Recuerden que cuando esté sucio, que traiga algunas líneas rojas o plumas o, este, ciñas, así, cafés, o sea, que esté manchado un poquito de café. Recuerden que esos son, este, son puros contaminantes, son puras bacterias. De preferencia, yo siempre les recomiendo, cuando trabaja, cuando compremos la cartera de huevo, directo al agua, sin jabón y sin, este, desinfectantes. Entonces, lo limpiamos bien, lo ponemos en el, este, en el chorro de agua fría, los tallamos cada uno, que veamos que ya quedan totalmente limpios. Y ahora sí, los guardamos en el refrigerador. Cuando queramos manipular nosotros alguna pieza de huevo, ya sabemos que no nos vamos a contaminar o vamos a contaminar nuestros alimentos. Si se fijaron, por ejemplo, ahorita, al hacer esto, tengo contacto con las claras totalmente, ¿sí? Estoy manejando, estoy tocando las claras. Además, si aquí yo estoy tocando pedazos, o sea, cosas sucias de la cáscara, obviamente, al manejar mis alimentos, los estoy contaminando. Entonces, sí tenemos que tener, este, bien, este, bien limpios nuestros, este, nuestros blanquillos cuando los trabajemos en la casa. Y otra cosa, recuerden que el huevo nunca lo debemos de consumir en crudo. En primera parte, no vamos a absorber lo que viene siendo la albúmina, pasa por el tracto digestivo intacto, no hay absorción de, entonces, no nos sirve. Si queremos consumir proteínas, los que van al gimnasio, a veces, este, cometemos estos, estos errores en la nutrición. Querer consumir así y lo ponemos al licuado. Ya consumimos tres, cuatro piezas de huevo en un licuado y pensamos que estamos consumiendo gran cantidad de proteína. No es cierto, porque la albúmina no es absorbida si no tiene un proceso de cocción. Así es que, y la otra, el otro factor es que nos puede, si hay alguna, este, cantidad de salmonella, una colonia de bacterias que nos pueda hacer, este, tóxica, que nos pueda enfermar, pues también esa es otra. El manejo de los, de los huevos en crudo, el consumirlos en crudo, pues obviamente nos hace mucho más, este, susceptible a contraer salmonella. Así es que, a los niños, a los deportistas, al adulto mayor, nada de huevo crudo. Que no se lo quiere comer, pues de alguna manera hay que disfrazarlo o hay que cocerlo o los huevos duros, por lo menos unos cinco a, este, a diez minutos, este, tiene que tener un proceso de cocción. Entonces, este, la gente, o las mamás a veces, ¿no?, las abuelitas, de que en el licuado para el niño que le pongan una pieza de huevo, no, no, no le va a servir absolutamente para nada al niño. Y así es que, este, no vamos a tener mucho beneficio. Bueno, aquí lo que le estoy poniendo es un poco de, de sal y pimienta a nuestro huevo. Aquí también, si quieren ustedes hacerlo un poco más cremoso, más blanco, que ustedes ven los huevos en el restaurante y se ven como muy blancos, muy esponjosos. El tip que les puedo dar, pónganle leche, puede ser carne hecho, ¿no?, o puede ser la crema esta para café, la que conocemos americana, la half and half, que es mitad y mitad. Bueno, a este huevo le podemos poner un poco de, o si no, de leche fresca que tenemos en el refrigerador y eso los va a hacer más esponjosos y se ven más blancos. Pero, aquí no le voy a agregar ninguno de esos, la crema, pues bueno, este, la crema para café, pues tiene un contenido y, pues no le quiero agregar mucho. Entonces, pues bueno, vamos ahorita a trabajar con esto, vamos a hacer la torta, voy a trabajar con los vegetales, le vamos a poner, este, a nuestro huevo, le vamos a poner un poquito de brócoli, un poquito de champiñones. Entonces, vamos a hacer nuestra torta, hay un poquito de elote, bueno, es una cosa deliciosa, es un platillo totalmente, este, completo. Entonces, vamos, ahorita vamos a la estufa, vamos a trabajar con esto y regresamos para que vean la preparación de lo que viene siendo nuestro ingrediente estrella. Regresamos, no se vayan. El huevo es una parte importante de nuestra dieta, prácticamente lo consumimos casi todos los días. El huevo en sí es una buena fuente de alimentación, se considera como uno de los alimentos más completos porque aporta proteínas de buena calidad, ¿sí? Entre ellas, la vitamina D, prácticamente este producto se puede decir que es el único que nos aporta una buena fuente de vitamina D. La vitamina D es importante para la correcta absorción del calcio en nuestros huesos. De igual manera, las proteínas que se encuentran en este producto, pues nos aportan también funciones importantes en nuestros órganos, así como las demás vitaminas que posee. Algunas que son importantes que nuestro cuerpo también no puede en un momento dado sintetizar. Solamente tiene una desventaja y esta sería que la yema tiene un alto contenido de colesterol, pero esto se puede ir regulando si llevamos una alimentación sana y que no tengan exceso gras. Hoy en día en el supermercado podemos encontrar huevo fresco y también sus derivados. ¿A qué nos referimos con sus derivados? Sus derivados son aquellos que ya han pasado por algún proceso, por ejemplo, el huevo entero líquido, tanto yema como clara que ya estén pasteurizados. Igual también nos vamos a encontrar opciones un poco más saludables. Está la clara, a la que ya se le ha retirado la yema y está nada más en su aspecto pasteurizado y líquido. Está también la yema, que muchas veces se utiliza para cuestiones de repostería. Y también vamos a encontrarnos presentaciones de huevo en polvo, ya sea la yema o la clara. Entonces es importante considerar determinadas opciones a la hora de seleccionar este alimento, ya que hay ciertas circunstancias que podrían propiciar su contaminación o que por un mal manejo se puedan contaminar. Yo soy la maestra Marta Barrón del Laboratorio de Microbiología de Alimentos. Hasta luego. Bueno, vamos a utilizar estos ingredientes, pero vamos a revisar las papas. Recuerden que vamos a hacer el puré, la pulpa que les quité de las papas. Las estoy poniendo aquí. Ahorita le puse un poquito de agua, porque obviamente se seca. Entonces le puse un poquito de agua y aquí las voy a dejar. Las voy a dejar unos minutitos con la mantequilla y le agregué un poquito de sal también, para que las cocciones estén, vayan quedando mejor. Bueno, allá las voy a poner atrás. Le voy a bajar a la flama para que no se nos vayan a pegar. Y luego vamos a trabajar aquí con esto. Vamos a poner, voy a utilizar un poco de aceite en spray para hacer nuestra torta. Y esto pues ya le pusimos, ya le pusimos lo que fue la sal y pimienta, ¿verdad? Muy bien. Esperamos unos segunditos que se caliente el aceite y vaciamos. Ahora vamos a ponerle los vegetales. Vamos a utilizar este, esta nueva adquisición, miren. No sé si la han visto en la televisión o en algunos programas. Me gustó y dije, pues bueno, vamos, de hecho estamos estrenándolo aquí en la cocinita. Vamos a ponerle un poquito de vegetales. Y si se fijan, pues está, realmente está sencillo. No tiene mucha complicación lo que vamos a hacer. Le voy a bajar, no quiero que tampoco se nos vaya a quemar mucho el huevo. Y ya es todo lo que estamos haciendo. Se fijan que relativamente está muy sencilla esta receta. Porque lo estoy haciendo, lo estoy cortando para que queden más chiquitos. Y al momento de rellenar nuestras papas, no queden los trozos tan grandes. Que se vean tan, este, tan grandes los trozos. Y no nos quepa ni siquiera el relleno bien en nuestras papas. Por eso estoy troceando un poco esto. Entonces, y lo estoy poniendo en esta parte para avanzarle a la cocción de los vegetales. Porque en el horno lo único que quiero hacer es hacer el gratin. Vamos a gratinar un poco lo que es el queso y nada más. Entonces, aquí le voy a dar, este, un poquito más de cocción. Miren, veanla cómo va quedando. Se ve rico, ¿no? Y el olor, pues empieza a desprenderse el olor, el aromita del brócoli. Que es, pues realmente es muy rico. Lo vamos a dejar aquí unos minutitos. Voy a agregar un poquito de, de granitos de elote. Y lo voy a tapar. Le voy a bajar al fuego. Lo voy a dejar en los puntitos. Para que me le dé cocción a los, a los vegetales. Entonces, pues bueno, ya casi está. Ahorita vamos a regresar. Vamos a una pizca de salud. Y luego ya regresamos para hacer el emplatado de nuestras papas rellenas de huevo. Y llevarlas al horno. Así es que no se nos muevan. Regresamos. Vamos con la pizca de salud. Mi nombre es Iris Serna. Quiero compartir con ustedes tres hábitos básicos para llevar una salud adecuada. El primero de ellos es hacer ejercicio 30 minutos diarios. El segundo, tomar al menos dos litros de agua al día. Y el tercero es llevar una alimentación adecuada. Algo muy importante en la alimentación es el plato del buen comer. En él debemos agregar más lo que son frutas y verduras. Y disminuir lo que son las grasas saturadas. Esto fue todo por hoy. Mi nombre es Iris Serna. Nos despedimos y nos vemos luego. Los que nos acaban de sintonizar, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando con nuestro ingrediente estrella que es el huevo. Y estamos trabajando papas rellenas con huevo. Entonces aquí lo que estamos trabajando es el puré. Hice el puré con un poco de mantequilla, un poco de crema. Y luego lo voy a combinar con nuestra preparación que ya tenemos aquí lista para el relleno. Que es lo que vamos a combinar. Bueno, tenemos aquí, miren, que este huele bastante, bastante bien. Ya está listo aquí nuestra preparación, que es el huevo, el brócoli, el champiñón, un poquito de granitos de elote. Y esta papa la vamos a revolver aquí. Lo vamos a poner, vamos a poner este puré. Y con esto ya está listo nuestro relleno para las papas. Ya tenemos nuestras papas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner un poco de nuestro relleno aquí. Las acomodamos. Recuerden que les había pedido queso blanco. Pues bueno, aquí está el queso. Les vamos a poner un poquito de queso. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Los vamos a llevar a gratinar. Recuerden que las papas están, este término medio nos falta un poquito. Entonces, hay que ponerlas en el horno para que se terminen de cocer. Lo del huevo y lo del relleno, ese ya está listo. Este ya está listo. Pero con la humedad que le da el puré de la papa, lo que le da el queso, no es va a evitar que se no seque tanto. Entonces, vamos a ponerle un poquito de queso. Ustedes aquí, si quieren darle más vista, le pueden poner un poco de más elotes. Pero creo que están suficientemente llenas. Si se fijan, tengo 10 piezas de papa. Entonces, se me hace que nos va a sobrar bastante ingrediente. Y la cantidad que utilizamos y lo que puede rendir. Así es que se pueden alistar sus tortillas de maíz. Recuerden que la tortilla de maíz es mucho más saludable. Se alistan sus tortillitas de maíz y acabarnos el relleno, ¿no? En este caso. Y esto es todo. Así es que esta fue nuestra receta. Realmente ya hemos terminado. No sé qué les parece, si está muy complicada, si está muy laboriosa. Pero creo que es una forma diferente y práctica de presentarlo. Ahorita voy a llevarlo al horno. Lo voy a dejar por unos 15 minutos. Y luego ya regresamos para darle el emplatado y terminar con nuestra preparación. ¿Qué tal? Qué bonitas, ¿no? Bien ricas. Más bien, este, bien llenitas. Lo vamos a poner, lo vamos a poner a 180. Lo vamos a dejar 15 minutos. Y ahorita en lo que están las papas rellenas, en lo que se gratinan y se terminan la cocción, vamos a hacer lo que es el acompañamiento. Que me traje unas fresas con un poquito de avena y miel para acompañar nuestro platillo. Pues que recuerden que siempre es importante incluir todos los grupos de los alimentos dentro de nuestras comidas diarias. Y esto, a mí me gusta que fuera como postre. Después de que comes, que quieres algo dulcecito, se me hace una buena opción que tengas en la casa. Una opción después para los niños en la casa o para los que les guste comer algún postrecito. Después de, podemos ponerlas, bueno, vamos a partirlas así en cuatro. ¿Sí? Vamos a partirlas así. Partimos las fresas. Previamente están lavadas y desinfectadas. Recuerden que la fresa hay que siempre lavarla y desinfectarla muy bien. Y este platoncito lo podemos poner en el centro de la mesa. Y que cada quien al final se sirva. Si tenemos yogur griego, podemos agregarle unas cucharaditas de yogur griego. Para que nos dé un poco de proteína y no también que no nos dé tanta azúcar. Porque recuerden que hay unos yogur que tienen fruta pero son muy azucarados. Entonces, miren, se me hace perfecta esta cantidad de fresas. Vamos a poner un poquito de avena. Y vamos a poner un poquito de miel. Y ya está listo nuestro postre de nuestro día de hoy. Pues bueno, pues ya está nuestro producto final. ¿Qué les parece? ¿Cómo se les hizo esta preparación de estas papas? Lo pueden hacer a lo mejor si dicen, no, pues está muy como muy laborioso. Son muchos pasos para hacerlo entre semana. Que siempre andamos corriendo. Pues bueno, a lo mejor podemos organizarnos para cocinarlas un fin de semana, un sábado, un domingo. Si no trabajamos, pues la podemos dejar. Voy a agregarle un poquito más de queso. Se me hace una opción buena el trabajar con quesos panelas rallados. Y le da buen sabor. Ya con todos los demás ingredientes que tenemos aquí. Del huevo, los vegetales, el puré. Ya esto va a ser una cosa bien rica. Entonces, pues bueno, vamos a reservar aquí. Miren, aquí está el otro relleno. Lo que nos faltó es que ahorita pues con alguna salsita o alguna, este, algunas tortillitas. Hacernos unos, unos taquitos. Vamos a, vamos a retirar esto. Y pues bueno, con esto hemos terminado. Este, recuerden, pues recuerden seguirnos. Estamos en UACJ TV Oficial en Facebook. Y también en, en YouTube, La Cocineta. Así es que para que nos, nos sigan, nos busquen, nos den likes a nuestras, a nuestras recetas. Y pues vean nuestros programas, ya saben, por el 44.3, todos los lunes a las 2.30 y 6.30. Y como les he comentado en otras, este, ocasiones. Si hacen su receta o, este, ponen en práctica algo de los que, de lo que les hemos, este, dicho aquí. ¿Quieren compartirlo? Pues bueno, adelante. Con mucho gusto ahí esperamos sus, sus comentarios y su, su like en la, en las páginas. Y en los, en los promos que les ponemos para que recuerden y vean, este, nuestro programa. También lo que pueden hacer, pues es compartir, ¿no? De decir, ah, pues bien, nos, este, nos salió el promo de que va, este, uva o va al huevo. Nuestro ingrediente es estrella. Pues bueno, lo puedan compartir con alguien más y pues así, este, difundir un poquito más de lo que son estas, estas recetas saludables que hacemos para, para ustedes con, con mucho cariño. Y espero, pues que les guste. Esto ha sido todo por hoy. Soy su amiga Rosy Vázquez. En su programa La Cocineta. Nos vemos la siguiente con un nuevo ingrediente estrella. Bye, bye.